La Fiscalía General del Estado de Guanajuato capturó a Fernando Emanuel, alias el Panther, quien se ostentaba como presunto líder operativo del cártel Santa Rosa de Lima, al cual José Antonio Yepes Ortiz, alias el Marro, líder y fundador de dicha organización criminal había designado como su sucesor. Luego del trabajo en conjunto del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, al desarrollar acciones coordinadas con elementos de la Policía Estatal y Federal, lograron la detención del líder operativo del cártel Santa Rosa de Lima, Fernando Emanuel, alias el Panther. Al momento de su detención, fue asegurada un arma larga a la cual es muy peculiar, y múltiples cartuchos útiles de armas de gruesos calibres. Por otra parte según informe del Gabinete de Seguridad Pública del Estado, el detenido se habría realizado una cirugía plástica en el rostro para evitar ser reconocido, asimismo la Fiscalía Estatal estableció que el detenido cuenta con múltiples órdenes de aprehensión, y está clasificado como un objetivo prioritario, debido a que era uno de los principales generadores de violencia en dicho estado. Ya que el cártel Santa Rosa de Lima mantiene una disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación, por el control del territorio. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario, y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.